Bienvenidos al resumen del cuarto capitulo de la tercera temporada de Stranger Things Los demas resumen esta luego en la descripcion del video Y demas esta decir que este video esta lleno de spoilers 11 y Max piensan que lo que vieron en la casa de Heather es raro Y la señora de Up es internada Billy y Heather entregan a sus padres al bicho raro y este les come la cara Dustin, Steve y Robin y dan un plan para entrar donde estan los rusos Nancy y Jonathan reciben la cagada pedos de su vida de su jefe fanatico de los hechos Y los despide Acá descubrimos que la señora igual al viejito de Up era esquizofrenica Will le cuenta a sus amigos de su recurrente dolor de cuello Y llegan a la conclusión de que quizás cuando 11 cerro el portal el demogorgon Quedo de su lado buscando otro huésped Hopper sospecha que el chabón que lo cagó a piña fue mandado por el alcalde Y después de una divertida cena intercambiando secretos que saben uno del otro Y amenazando con sacarlos a la luz El alcalde hizo lo que nunca tuvo que hacer Y mencionó a la hija de Hopper Hopper claramente se recalienta y los recaga piñas al alcalde Nancy pelea con su novio pero después se siente culpable Porque Jonathan tenía razón en lo que decía Y la madre la alienta a seguir con la investigación de las ratas Toda la banda empieza a espiar a Billy Porque sospechan de que el es el nuevo huésped del deshuellamentes Por otro lado Dustin y sus amigos estudian los planos del shopping E intentan pasar por la tubería que nadie pasa Entonces le piden ayuda a esta nena que es la hermana Lucas Pero esta nena es re viva y los extorsiona pidiéndoles helado gratis de por vida No es ninguna boluda Y después de una charla de capitalismo y nacionalismo Erika decide ayudarlos La banda de amigos logra capturar a Billy en una ducha de agua caliente Nancy se hace pasar por la nieta de la señora iguala de Up Y la visita en el hospital Steve abre las cajas que obtuvieron de los rusos Y dentro de las cajas hay cajas fuertes Y dentro de las cajas fuertes hay unos tubos con un líquido verde Y empiezan a apretar los botones del ascensor desesperadamente Los latidos de la vieja empiezan a aumentar desmesuradamente Billy empieza a llorar y a rogar y a admitir que alguien lo obligó a hacer lo que hizo Y trata de escapar tirando piñas para todos lados Pero Lucas con su super gomera le pega y lo neutraliza Will siente otra vez su dolorcito de cuello Billy y la vieja se empiezan a transformar en algo re raro Y Onze empieza a pelear épicamente contra Billy y Billy la horca Pero Super Mike le salva la vida y a Billy se le queda un moco Onze se recalienta y lo hace volar por los aires La escena final es Heather hablando con el otro Billy Y vemos el ejército de gente que tienen y el bicho raro asomándose ¡Gracias!